¿Qué tal? Mi nombre es Walt Santiago y hoy les traigo un video para subir de nivel. No se olviden de utilizar el código de creador Walt Santiago en la tienda de Fortnite, si no me ayudan un montón. Ahora sí, vamos al video. Pondremos este código de aquí. Una vez aquí, vamos a esperar de 10 a 20 minutos. Recuerden, si quieren más XP, esperen más tiempo. Una vez ya pase el tiempo, nos vamos a ir por acá abajo. Ok, bajamos estas gradas. Vamos a ir por acá y nos vamos a ir donde está esto del código en el medio. Ok, entonces vamos a ir así. Subimos. Ok, ahí está un botón. Presionamos este botón y nos va a dar XP. ¡Uy, lo bestia! Una vez que nos dices XP, vamos a esta puerta, nos va a dar más XP, vamos por esta puerta y presionamos esto de aquí. Vean, nos va a dar más XP. Volvemos por acá, a ver si es que... No, a ver, vamos por aquí. Nos subimos por donde la puerta que abrimos y nos vamos por acá. Hasta el final, la esquina izquierda, donde está esta luz. Abra un botón y presionamos y conseguimos más XP. Miren qué bonito. La verdad que está muy bueno. El XP que se ha hecho de una, muy, pero muy bueno. Vamos a ir acá y presionamos este botón de AFK, ¿ok? Miren, ahí. Ok, nos comienza a dar XP, eso podríamos haberlo hecho desde antes, pero no pasa nada. ¿Ok? Nos vamos a subir justo encima del botón de AFK a la esquina donde están estos paneles rojos. Nos vamos acá a la esquina literal y aquí hay un botón de un cuarto. Ok, una vez estamos aquí, vamos a subir las escaleras hasta el final. Ok, vamos a subir así, tin, 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 como si se fueran a cagar y tengan que ir a su casita. Ya no alcanzan, así que sin parar, corren, 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 corren. No, no, ya me cago, ya me cago. Llegan acá. Entonces entramos y de aquí nos vamos a la izquierda, a la mesa esta que está en la esquina izquierda. Nos subimos en esta silla que está acá, la primera silla. Y vemos para arriba y ahí está un botón. Presionamos. Y ojito, conseguimos más de XP. Miren, ahí está. Vean esta locura. ¡Lopeste! ¡Vean esta locura! ¡Vean esta locura! ¡Vean eso! Ok, seguimos haciendo. Hicimos 100.000. Seguimos haciendo más. Vean qué locura. Ahora lo que vamos a hacer es nuevamente irnos a estos paneles rojos encima del botón de AFK. Nos vamos así. Y vamos a subir por las escaleras, ok. Pero no vamos a ir al último piso. Vamos a subir. La verdad es que yo no sé exactamente dónde es, pero yo les voy a indicar. A ver, subimos esta. Dos. Ok. Vamos acá tres. Y nos vamos a ir acá al fondo. Vamos por esta puerta. Miren dónde está esta cama con el globo. Vamos por esta puerta. Acá donde está el baño. Y encima de la puerta habrá un botón. Miren. Presionamos. Y con esto conseguimos más XP. Ok. Miren, ahí está. Miren esta locura. Vean eso. Muy pero muy bueno. Vean qué locura. O sea, otra vez 100.000 casi. Y bueno, recuerden. Y recuerden algo. Yo había visto un comentario de un tipo que dice, pero si soy nivel 150 es con una cuenta de nivel... Los bugs de XP están hechos para gente que no tienen chance de poder subir de nivel con desafíos jugando diario y esas cosas. Si tú ya eres nivel 150, es más que seguro que juegas todos los días y no necesitas bugs de XP. Esto va enfocado y siempre ha sido enfocado a la gente que no tiene tiempo para jugar. Y ahora sí, el último vamos a ir al lado Sith. Ya saben, al lado rojo. Y son daltónicos, pues lamento mucho decirles que no sé qué color tienen que escoger. Pero bueno, una vez estamos aquí, subimos las escaleras y nos vamos hasta el fondo. ¿Dónde están estos de cambiar las skins? Nos subimos por acá. Miren, así. Nos agachamos, nos vamos a la esquina y bailamos. Y nos va a traer a este lugar. Miren, subimos otro nivel. Nos vamos por aquí. Vamos a entrar a la bóveda. Y de aquí, construimos así. Y aquí va a haber un botón. Miren, lo ven de una. Apenas suben, lo ven de una. Solo que sí es un poco complicado volverlo a encontrar. Ahí está, miren. Ahí está. Presionamos. Y con esto conseguimos la última cantidad de XP en este mapa. Y ahora sí, haciendo esto, agarramos estos de aquí. Miren, qué locura. Miren eso. Vean cómo estamos lo haciendo. Ahora vamos a este otro lado. Agarramos esto y nos da más de XP. Y una vez hecho esto, pueden reiniciar el mapa y volverlo a hacer. Pondremos este código de aquí. Una vez aquí, vamos a esperar de 10 a 20 minutos. Pueden esperar más y así conseguir más de XP. Una vez ya pase el tiempo, vamos a agarrar un grappler. Está el grappler acá. Ahí. Y nos vamos acá a la derecha. Presionamos este botón que estará aquí. Es un atajo. Una vez acá, nos vamos donde está este código. Una vez aquí, vamos donde está el código. Nos vamos acá y aquí arriba ya habrá un botón. Ahí está. Presionamos. Ahí. Tenemos que conseguir 15, ¿ok? Ok. Y ahora sí agarramos todo esto. Miren, nos da esta XP. Ok. Y nos vamos para acá. Creo que es aquí. Ahí. Bailamos. Aparece esto. Presionamos. Y ahora tenemos que esperar 10 minutos extra. Ok. 3, 2, 1. Ok. Vamos a poner 3, 6, 3. 3, 6, 3. Ponemos aquí confirmar. Ahí está. Y aquí. Encontramos este botón. Lo vamos a presionar. Que este es el AFK. Es muy importante que presionen este, ¿ok? Y una vez ya presionamos esto, nos vamos al barco. Ay, ¿qué pasó el radio? Ok. Vamos por aquí. Así. Nos vamos a ir por acá. De aquí de donde se salta. Acá, miren. Así. Y aquí hay un botón. Lo presionamos. Y nos va a dar más de XP. Miren esta locura. Miren esto. Vean esta locura. Dios mío. Ok. Volvemos por acá. Nos vamos al barco. Como que no se agarra de ahí abajo. Ok. Vamos acá. Nosotros nos fuimos para acá. Esta vez nos vamos a la izquierda, ¿ok? Nos subimos por estas escaleras. Un poco de parkour. Y nos vamos a esta parte, miren. Presionamos este botón. Y conseguimos más XP. Ok. Volvemos. Ya saben, al barquito. Ok. Y esta vez nos vamos al medio. Que nos vamos por acá. Y nos subimos a esta parte de aquí. Miren. Y ahí está el botón. No se caigan. Presionamos y conseguimos más XP. Presionamos esto. Nuevamente por acá. Nuevamente por acá. Nos subimos por la izquierda. A esta parte de acá, miren. Así. Y aquí hay un botón. Presionamos el botón. Y conseguimos más XP. Seguimos haciendo más. Luego vamos a este botón que está relativamente cerca. Comparado a los demás. Miren. Está justo acá. Nos vamos a la izquierda. A la derecha. Y encontramos este botón. Lo presionamos y conseguimos más XP. Ok. Vamos acá. Así. Nos subimos por el barco. Nos vamos a la derecha. Por acá. Bajamos. Nos vamos por aquí al fondo. Miren. Donde está esta puerta con esta cosa. Ahí está un botón. Presionamos. Conseguimos más XP. Ok. Y ahora. Volvemos por aquí. Y nos vamos al Bounce Room. Ok. Y aquí vamos a conseguir un poco más de XP. Yo les recomiendo que se queden aquí hasta que vean que ya les empieza a dar bien poquito de XP. Una vez pase eso. Reinicen el mapa y lo vuelvan a hacer. Ok. Miren. A ver si llegamos. Es bueno a veces hacer esto. Como que entrar así. Hacer esto. Y apenas entremos. Presionar de nuevo esta cosa. Sí. Miren. Verán. Ahí. Miren. Y ahí está. 380.000 de XP. Una completa locura. Espero les haya gustado mucho este video. Y si es así ya saben denle like. Comenten y suscríbanse si son nuevos. Y si no son nuevos. Compartan con sus amigos. Que eso me ayuda muchísimo a seguir creciendo. Soy Santiago y nos vemos en el próximo video. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau.